A ti te compas La Tenes Evias Todo lo que es excitante La Parabólica La pared, todas las manos arriba, moviendo las manitas todo el mundo Con alegría y entusiasmo La parabólica, la parabólica, la parabólica Sintonízate con la parabólica ¡Ay, qué rico! Yo a ti te compago con una antena parabólica Con una antena parabólica Pues se te meten las señales por todos los canales Como una antena parabólica A ver, todas las manos arriba, moviendo las manos con mucha alegría La parabólica, la parabólica, la parabólica ¡Oye! Sintonízate con la senora de Tommy Ray ¿Dónde querido? Aquí, con los amigos de la Pincoya ¡Hey, hey, 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 hey ¡Vamos a disfrutar de tu televisor, el drama y el amor! Y puedes bailar con el televisor, el ritmo sabroso La parabólica ¡Juanito! ¡Vaya! Amigas, amigos Nosotros tenemos un disco nuevo Aunque no lo tocan nunca en la radio Pero tenemos un disco nuevo que se llama Tradición y Estilo La sonora de Tommy Ray Tradición y Estilo Este tema que le vamos a tocar ahora es nuevecito ¿Saben cómo se llama? Se llama Lojo por tu amor ¡Yeri, söyled! Uy, dale ¡En sangre! ¡En sangre! De noche cuando despierto Y pienso que otro dueño Tiene tu corazón Tiene tu corazón Mis ojos desbordan llanto La pena me va matando Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Por más que trato yo vivo A mi mente que tanto olvide Lo único que consigo Es que a cada momento grite Loco estoy, loco por tu amor Loco por volver a tener Esos labios que con tanto albor Fueron míos no hace más que ayer Loco estoy, loco por tu amor Loco por volver a tener Esos labios que con tanto albor Fueron míos no hace más que ayer Loco, loco por tu amor De noche cuando despierto Y pienso que otro dueño Tiene tu corazón Tiene tu corazón Mis ojos desbordan llanto La pena me va matando Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Por más que trato yo vivo Loco, loco por tu amor Y pienso que tanto olvide Lo único que consigo Es que a cada momento grite Loco estoy, loco por tu amor Loco por volver a tener Esos labios que con tanto albor Fueron míos no hace más que ayer Loco estoy, loco por tu amor Loco por volver a tener Esos labios que con tanto albor Fueron míos no hace más que ayer Loco, loco por tu amor Loco, loco por tu amor Volver a tener tus labios de ayer Loco, loco estoy, loco por volver Volver a tener tus labios de ayer Este tema es muy bonito amigos, muy antiguo, muy bonito, lo conoce todo el mundo Queremos que lo canten con nosotros Este tema se llama Se va la vida Ahí va El tiempo pasa y se nos va la vida Y lo que pasa ya no vuelve más Hay que seguir mirando hacia adelante Nunca hay que quedarse a mirar atrás El tiempo pasa y se nos va la vida Hay que vivirla con felicidad Hay que olvidar todas las amarguras Que la vida es una y cuánto se nos va ¡Cantemos todo! Hay que se va, que se va, que se va la vida Hay que se va, que se va, que se va el amor Hay que se va, que se va, todo es natural Las tristeza y las tristeza y las penas nunca fueron buenas La piccola Las tristeza y las penas nunca fueron buenas Pasan mucho más ¡Qué bonita es la vida amigo! ¡Qué bonita es la vida! Hay que portarse bien Mejor nos cortamos mal El tiempo pasa y se nos va la vida Y lo que pasa ya no vuelve más Hay que seguir mirando hacia adelante Nunca hay que quedarse a mirar atrás El tiempo pasa y se nos va la vida Hay que vivirla con felicidad Hay que olvidar todas las amarguras Que la vida es una y cuánto se nos va ¡Cantemos todo! Hay que se va, que se va, que se va la vida Hay que se va, que se va, que se va el amor Ay que se va, que se va, todo es natural Las tristeza y las penas nunca fueron buenas Pasan mucho más La piccola Las tristeza y las penas nunca fueron buenas Pasan mucho más ¡Ahora sí las palmas! ¡Que viva la alegría! La tristeza y las penas nunca fueron buenas, hacen mucho mal La pico ya La tristeza y las penas nunca fueron buenas, hacen mucho mal ¡Cantemos todos! Ay, que se va, que se va, que se va la vida Ay, que se va, que se va, que se va el amor Ay, que se va, que se va, que se va la vida Por último vamos a cantar todos amigos, con mucho entusiasmo y con mucha alegría Vamos a cantar Ay, que se va, que se va, que se va la vida ¡Ay, que se va! ¡Que se va, que se va el amor! Muchas gracias, gracias por el cariño, amigos ¡Qué bonita! ¡Qué bonita fiesta de aniversario! Hemos sabido que están de aniversario 45 años Y vamos a hacer un brindis por eso, ¿no es cierto? Miren lo que le tengo para el brindis Este es mi amigo Leo Soto, ¿ves? Estos son amigos, pues Mira las chelitas allá No andan preparados, no andan preparados Allá hay otra, allá hay otra Saquen todo lo que tengan Mira el whisky Para hacer un brindis Tiene whisky Toma Y a mí me trajeron Coca-Cola Ah Allá, oye Tiene un brindisito agradable Oiga, y yo lo voy a hacer conjote Conjotecito, mi hija Pero si esta noche es para celebrar, amigos Para pasarlo bien Poder olvidarse de los problemas Un poco, ¿no es cierto? Levantar el ánimo a la gente Que tiene un poquito más la salud ¿No es cierto? A los que no pudieron venir Le deseamos que se mejoren A los abuelitos A las personas mayores Vamos a hacer un brindis por ustedes, amigos Por estos 45 años de vuestra población La Pincoya Y vamos a hacerlo ¿Sabe? Queremos que todos A ver, los varones Los varones No tienen nada para tomar Muchas cosas, parece Algunos tienen unas chelitas por ahí Una botellita Pero los varones que no tengan nada para tomar Levanten, hagan el molde así, pues No, no, con las dos manos no Con una Hagan el molde como que tienen el vaso en la mano arriba Así, bien arriba el vaso O sea, el brazo Bien arriba Ya Usted joven Sáquese la mano en el bolsillo Deje de contar bolita Hagan el molde así como que tienen el vaso en la mano Eso, todos los varones Los varones Y las mujeres Ah, pero las mujeres no toman ¿No? O toman un poquito Somos aminos con Fanta No Si las mujeres toman un poquito también a veces Porque se lo merecen Oiga, las mujeres sacan la cresta trabajando Oiga ¿Cómo no tienen derecho a tomarse un traguito de en cuando? Acompañar al marido, al pololo Y pasarlo bien, ¿cierto? Entonces, las mujeres hagan el molde también Como que tienen algo grande agarrado en la mano Un vaso grande como este ¿Qué están pensando? Se van para otro lado al tiro Entonces, todos con los brazos arriba decimos Celebrando la pintoya Tómese esa copa, esa copa de vino Vamos, todos Tómese esa copa, esa copa de vino Ya se la tomó Ya se la tomó Ahora le toca De nuevo Tómese esa copa, esa copa de vino Tómese esa copa, esa copa de vino Ya se la tomó Ya se la tomó Ya se la tomó Ahora le toca Al vecino Salud por ustedes, amigos Deseamos lo mejor Que tengan buena salud Y que lo que tienen trabajo Lo conserven Y que le suban el sueldo a todos Ay, ay, ay Por eso, compañero Ya te estáis Ya te estáis votando político otra vez Prometís más Prometís más Que el entrenador de la católica Oye Oiga, por favor Que le suban el sueldo a ellos ¿Y cuándo nos va a subir el sueldo a nosotros? Me anduve embarrando ¿Saben quién es el que cobra? Vaya a la tele ¿Saben quién es el representante El que cobra y le pega el palo a los que... Él 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 Y tiene así unas tijeras grandes Para cortarnos la cola ¿No es cierto, compañero? No dicen nada Porque le tienen miedo Y tu hermana Te gritaron de allá Ya El brindis ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud! Es mucho Después no puedo cantar ¿Quién va a cantar después? Oiga ¿Usted sabe cantar? Toco micofenolato y prednisona Mantenía... Oiga ¿Sabe lo que pasa? Él me quiere tocar el otro lado más rato Oiga Yo lo voy a reemplazar, miren A ver... A ver... A ver...